La Fundación Leer puso en marcha la campaña nacional para promoción de la lectura en todas las escuelas primarias de la República Argentina. Y hemos, por supuesto, dado nuestro aporte, Baires Directo, Telefe Noticias, hemos sido convocados junto con Milba, junto con Erika Fontana, pero en este caso, ¿quién abrió el fuego? ¿Quién les habla? Con chiquitos de seis años. Estaba jugando y la mamá se pensaba, el tren enorme, el avión enorme... No, no era una trampa, los dos pensaban desde un lugar distinto. Y colorín colorado, este cuento... ¡Se ha terminado!